La productividad y rendimiento del campo, así como la calidad de la agricultura, colocan al estado de Zacatecas dentro de los primeros lugares de producción en México. En la entidad, alrededor del 40% del millón y medio de su población, labora en el agro, actividad que junto con la minería son la base de su economía. Zacatecas ocupa el primer lugar en producción de frijol al aportar 386.689 toneladas, que representan el 35.5% del total nacional. También ostenta primacías en la aportación nacional de 16 alimentos más, como el ajo, calabaza, uva, tomate verde, cilantro, cebolla y col, entre muchos otros. Gracias a la riqueza y rendimiento de su tierra, así como a la diversificación productiva, el estado se ubica en los cinco primeros lugares nacionales, lo que permite que la aportación del campo en Zacatecas al producto interno bruto local sea del 9%. Con información de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.